Mi función más que muy gruesa va a ser una especie de bisagra entre las voces de los verdaderos protagonistas de esta noche. Mi función aquí es más que nada pasar la palabra, así que no voy a hacer muchas introducciones. Fundamentalmente, bueno, presentarles aquí, estamos con la compiladora de volumen y texto argentino, que realmente es un hito. A mí todavía estoy atravesando el impacto que me provocó el encuentro físico en este material la semana pasada. Y creo que hablar de un hito no es exageración, es una contribución que después seguramente de las intervenciones de cada uno va a poder verse los matices. Marca una cantidad de potencialidades en cuanto a la aparición de este volumen, como herramienta, como bello objeto, como testimonio de un trabajo, como obra en curso. Que, bueno, va a ser difícil abarcar en una sola velada. Pero bueno, vamos a comenzar justamente escuchando a Carolina Capa, investigadora del Museo de Cine, compiladora del volumen, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Y después vamos a escuchar a dos lectores privilegiados, porque al mismo tiempo son lectores absolutamente autorizados para poder dar su testimonio sobre lo que ha sido su propio impacto ante el encuentro con este volumen. Y que al mismo tiempo han participado en algunos aspectos de la cocina también del volumen, y dos autores. Así que empezamos con Carolina, después vamos a ir presentando a cada uno de ellos para dar esta primera intervención, y después en la última parte dar también lugar al intercambio con ustedes. Carolina, su turno. Bueno, gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, Paula ya hizo los agradecimientos, pero lo voy a decir de nuevo, gracias a Adrián y a todos los chicos de la biblioteca. Gracias a todos los chicos de la biblioteca que nos ofrecieron este espacio y siempre nos colaboran, pero además la biblioteca esa maravillosa que tienen, que siempre ha sido fuente de investigación. Yo voy a hablar muy poquito, porque somos muchos y también estaría bueno que hagan preguntas y que conversemos. Pero brevemente les voy a contar un poco de qué se trata este proyecto, que nació, como decía Paula, en enero del 2016, cuando yo presenté inicialmente este proyecto de catalogación, investigación, sobre todo relacionado con la técnica. Ahora les voy a decir un poco sobre eso. Y para empezar, para arrancar, les quiero mostrar una peli. Vamos a tratar, si nos da el tiempo, de ver dos. Lamentablemente voy a hablar encima de la película, porque el tiempo es tirano, pero bueno, le voy a dar play y voy a ir hablando un poco arriba de esta película. La película que comienza ahora, la dimos en llamar Salida de la fábrica de cigarrillos, la sin bombo. Es una película argentina de autor desconocido, cuyas fechas extremas o topes, como se dice en archivística, van desde entre 1904 y 1911. Cuando les cuento esto, en realidad es una conclusión, un poco lo que es el libro también, de un proceso de identificación que no es para nada sencillo. Esta es una película que aparece en una lata, sin ningún tipo de identificación, sin etiqueta, sin nombre. No tiene título, no tiene intertítulo, no tiene un nombre manuscrito alrededor de la película, que es algo que se suele hacer para identificar cuando se hace correctamente las películas. Y pertenece al fondo del Colegio Nacional de Buenos Aires, que custodia el Museo del Cine. Y esto que les conté, el título, la fecha, las ideas catalográficas alrededor de la película, surgen justamente de una investigación. Que es un poco el corazón que plantea también el libro y el sitio web, les voy a contar también sobre eso. Que es como nosotros podemos decir que esta película tiene un nombre, una determinada fecha. Y esa es una investigación que se hace tanto en cuanto al contenido, que ustedes verán ahí, hay una cantidad de información de contenido. Empezando sobre todo por ese cartel que está ahí detrás, que están sosteniendo esos señores. Que nos da efectivamente la idea de que se trataba de una fábrica. Empezamos a investigar, aparece un investigador que se llama Alejandro Butera, que publicó un libro, Pioneros del Tabaco, al principio del siglo, en donde nos da un poco más de información sobre la fábrica de cigarrillos a la Sin Bombo. A partir de esa información también empezamos a acercarnos a una fecha. Pero en cuanto a lo específico que tiene que ver con decir, esto es este momento, esta fecha, este tipo de película, surge de la lectura del material. La película presenta una característica bastante peculiar, que es una ventanilla que nosotros hemos dado en llamar primitiva. La ventanilla es el espacio que existe de una imagen entre perforación y perforación. Que en el caso del cine mudo, al no estar la banda de sonido, va de perforación a perforación. Es una ventanilla completa. Esta ventanilla en este material se presenta bastante rara, porque aparecen como una especie de pelitos arriba. Las perforaciones son mucho más pequeñas que las perforaciones convencionales, que luego se estandarizan ya a inicios de los 20. Y a partir de esa lectura del material, lectura de inspección técnica archivística, es que podemos trazar también la idea del contenido. Y desde ya que además la película es bellísima, ahora la vamos a ver solamente una vez. Luego la película ya está subida en YouTube, así que la pueden volver a ver cuantas veces quieran. Es la tapa de nuestro libro, es el primer registro, el registro número uno del catálogo. Y presentan además estas bellísimas mujeres bailando al final. Además de todas las lecturas, cada vez que la vamos viendo aparecen cosas nuevas. No sé si han visto a ese chico que entra varias veces en el cuadro porque sale, se mete, vuelve a entrar. Hay mucho humor en la película también. No es un mero registro de una salida de la fábrica, pero también lo es. Al final de la película pasa algo, que hoy lo comentábamos en el museo, que es que cuando yo preparé el render para cambiarle la velocidad, porque también esta cuestión de la velocidad es algo bastante problemático en el cine mudo, en la escena del final hay varias velocidades. Entonces la propia película tiene varias velocidades en ella misma. Más allá de que uno le dote un tipo de velocidad, el camarógrafo evidentemente en determinado momento lo hizo más rápido, en determinado momento lo hizo más lento. Preparé unas imágenes simplemente como para mostrarles. Esta cuestión de la técnica es uno de los objetivos del proyecto desde el principio. El proyecto surge, diría yo, con tres grandes objetivos. El primero es esta insistencia bastante personal y de algún modo también cuando aparece en el público gente que se dedica al cine experimental o a la creación. Venimos también de un mundo mixto, que es un poco lo que explicaba Paula. Historiadores, archivistas, creadores, diseñadores de imágenes y sonidos, muchos de los que forman parte de la publicación del libro. Es esta convicción de que la técnica es también la tecnología, es también formativa el discurso, que ya no podemos seguir hablando de forma y contenido como dos entidades separadas, que muchas veces se establece todavía esa diferencia. El periodo del cine de los primeros tiempos, que hemos dado en llamar cine de los primeros tiempos y no mudo ni silente, porque claramente en ese momento también sucedían sonidos en el momento de la proyección, entonces no nos atrevemos a decir que esto era mudo. Es el cine de los primeros tiempos, que viene un poco de early cinema, de una traducción al español. Es un periodo, y luego van a hablar también los chicos, de profunda experimentación técnica, dada fundamentalmente también por las características del contexto en el que estas tecnologías se han producido. No solo estamos hablando de cámaras de madera y de manivelas, sino de múltiples proyecciones, máscaras, viñetados, obviamente cuestiones relacionadas con el color. Esta idea que por supuesto está cambiando y el libro también da cuenta de eso. Acá no venimos a inventar nada, venimos simplemente a dar acceso, un acceso interpretativo también. Esa es un poco la característica del libro. El libro se mueve en dos mundos. Por un lado es un catálogo del archivo del Museo del Cine, pero también es un recorrido. Y es de ahí donde hemos invitado y me acompañan mis colegas del museo, Sebastián Chablon, Andrés Levin son aquí, pero están también Leandro Varela, Florencia Giacomini, Julieta Cepich, que han leído el archivo un poco también para que podamos entrar al archivo, no simplemente como datos. Y el color es una de estas cuestiones, que realmente hay una falsa idea, y ahí aparece el segundo gran objetivo del libro, una falsa idea de la percepción de lo que es el cine de los primeros tiempos, en gran medida dada por cómo el cine de los primeros tiempos nos ha llegado, nos ha llegado en copias de muy mala calidad, los más antiguos hemos visto en VHS, los más jóvenes no saben ni lo que es un VHS, bueno, perdón Germán Monti, pero es así. O copia de copia de copia, copia blanco y negro de películas que eran color, copias con muchas rayas, cuando en realidad nosotros vemos que hay una calidad visual extraordinaria de estos materiales, alucinante, bellísima, que es como debe haber sido. Y quienes sí tenemos acceso un poco por nerds o porque nos gusta este periodo, encontramos ahí que hay algo que todavía no se puede transmitir del todo, y eso es un poco también el objetivo, poder tratar de llegar también con esta fascinación que tenemos nosotros por la tactilidad y por el placer visual que tenía en este periodo. Cuando les digo obviamente que esto no ha llegado así a nosotros es no solo por la copia de la copia de la copia, que es este problema generacional que tiene que ver con la propia reproductibilidad del cine, nosotros en el cine siempre vemos una copia, nunca vamos a ver un negativo, empezando de ahí ya estamos ante una primera generación de un original, el libro plantea también la idea de que es absolutamente imposible hablar de originales, es algo que se lo dejamos a las artes plásticas, se lo dejamos a otras disciplinas, pero no es tan fácil decir eso en el cine, y no solo por la copia de la copia, sino por estas cuestiones de cómo los materiales se degradan, se descomponen, desaparecen, se prenden fuego, se tiran a la basura, hablábamos brevemente también, pero de la desidia justamente, somos lo que queda, lo que hay, que es esto que nosotros mostramos hoy, es producto de muchos años de hacer lo contrario a lo que recién acababa Paula de comentar también, de no fomentar el cuidado y el trabajo de estos materiales. Y eso es todo lo que les quiero contar, porque realmente ahora me gustaría que hablen los demás, el libro se estructura eso, como les decía, como en dos grandes partes, tiene esta cuestión también que decía Eduardo de objeto, ¿no? Hay una belleza en las imágenes que es muy poderosa y que uno lo ve ahí también muy bonito impreso y realmente llama mucho la atención. Y por otro lado el catálogo, el catálogo que sin duda ha sido un trabajo muy complejo, por esto que les contaba recién, de que no solo se plantea un problema con la documentación o con la falta de documentación, sino con los problemas interpretativos, ¿no? El libro fue pensado desde el museo, desde el archivo, desde el interior del archivo, un poco también para, por un lado, desmitificar la idea de que el archivista simplemente es una persona que colecciona cosas o que está en un subsuelo anotando fichas, que un poco eso es cierto, pero no del todo. Y este periodo plantea justamente eso, nos interpela, porque todo el tiempo tenemos que estar preguntándonos qué es esto y teniendo que nombrarlo para que el resto también, porque eso se trata de la archivística, de un lenguaje normalizado, para que el resto también nos pueda entender. Entonces es un periodo que en sí mismo me parece que despierta muchas complejidades alrededor de varias de estas disciplinas. El libro está acompañado por un sitio web que todavía van a ver ahí, hemos traído unas postales que luego se pueden llevar, que todavía no está terminado, pero en cuanto lo tengamos terminado se los vamos a anunciar, que además plantea, porque claro, el libro es un libro de imágenes fijas, cuando nosotros estamos hablando de las imágenes en movimiento, plantea una lectura diferencial, sin dudas, estamos eliminando el movimiento como característica del cine, y lo que inevitablemente nos acerca a leer las imágenes desde otro lugar, empezamos a encontrarle cosas que nunca le hubiéramos encontrado a una imagen que pasa a 16, 18, 20 o 24 fotogramas por segundo, porque nos detenemos en la imagen fija. El sitio web viene a suplir esa falta del libro, y vamos a poder compartir ahí varias de las digitalizaciones que durante estos años hemos podido hacer, gracias a principalmente el convenio que hemos tenido con la televisión pública durante la gestión de Javier Trimboli, pero luego también gracias a pequeños aparatos, por ahí anda Javier de Ascue, que logramos hackear, el museo se ha caracterizado muchas veces, casi siempre, por levantar lo que los otros tiran, somos los chatarreros, y así se han salvado tantas cosas que hoy forman parte de este catálogo. Hemos rescatado una máquina que no servía para nada, y bueno, ahora esa máquina nos sirve para digitalizar, y es parte de lo que van a ver también en el sitio web cuando esté anunciado. Así que eso es todo. Luego hay una pequeña peliculita para ver, pero eso para el final les dejo a los demás para que sigan charlando. Vamos a empezar por Andrea Cuarterolo, justamente. La idea es que comenzamos por las lecturas y después vamos con los autores, en principio. Andrea Cuarterolo es profesora de la Universidad Nacional de las Artes y de la UBA, investigadora del CONICET, y aparte directora de una revista formidable electrónica, Vivomatografías, que de alguna forma u otra está habitando este mismo territorio desde hace ¿cuántos años ya? Cinco años ya, bueno, cinco años, un lustro entero, y realmente, bueno, es como asomarse a un territorio desconocido, a pesar de que uno de pronto lo puede haber frecuentado, hay una atmósfera de descubrimiento muy poderosa en todo lo que estamos percibiendo, y Andrea justamente tiene algo para decirnos sobre esto. ¿Uyas este? Sí. Bueno, quiero agradecerles a Paula, a Carolina, por haberme invitado a presentar este libro tan lindo, que llevó casi como la semana pasada como un regalo de Navidad adelantado. Pasé los últimos días casi como nena con juguete nuevo, devorándome todas las páginas del libro, sobre todo las imágenes tan bellas que incluyeron en la edición. Y bueno, escribí algunas ideas un poco al calor de la primera lectura, porque aún sigo procesando un poco esta sensación a la vez excitante y abrumadora, que surge de que un día para el otro a uno se le duplica las fuentes fílmicas de su objeto de estudio. En el primer mundo, cuando aparecen de pronto cientos de películas, Bill Morrison te firma una obra maestra como Dawson City para conmemorarlo, creo que en Latinoamérica estamos más acostumbrados a estas experiencias, y a esta adrenalina que surge de la certeza de que hay todavía desperdigados en diferentes partes del país y del mundo, todavía muchísimos films tempranos que están perdidos, mal catalogados, olvidados. Andrés dice en uno de los textos del libro que este muestrario de más de 100 películas que conforman el archivo de nitrato del museo, sirve para derribar una serie de mitos que se han tenido históricamente sobre el cine de los primeros tiempos en la Argentina, como la idea de que se trata de un cine menor, de un cine criollista o patriotero, de un cine de propaganda ligado a la ideología de las clases altas. Y creo que otro de los mitos que derriba el libro es esta idea tan generalizada de que se perdió todo, prácticamente todo lo que se produjo en las primeras tres décadas del siglo XX en la Argentina. Lo cierto es que si bien se ha perdido mucho material de este periodo, hay también muchísimo material que desconocemos, al que no tenemos acceso y que no está enterrado debajo de una pileta, como en el caso de la película de Bill Morrison, sino que está en los archivos públicos, en pequeños museos del interior del país, en colecciones privadas, en los grandes archivos del mundo, donde los materiales latinoamericanos siempre tienen una importancia tangencial y muchas veces están mal catalogados o con informaciones erróneas. Creo que en el catálogo se ve muy claramente el trabajo que viene haciéndose desde el museo, no solo para conservar el material propio, sino para reunir estos materiales desperdigados por todo el país en este caso, muchas veces en inminente peligro por la falta de recursos de las instituciones que los albergan. Y en este sentido creo que solo a través de iniciativas como esta, que por suerte son cada vez más frecuentes y se están multiplicando en todo el continente, se puede verdaderamente estimular la investigación sobre este periodo en la región. Cuando hace algunos años creamos la revista de biomotografías, teníamos como objetivo dar visibilidad a este campo de estudios, sobre todo en el ámbito académico, que siempre lo había relegado. Hay países como México, Brasil, donde este tema siempre ha tenido una cierta tradición, pero otros como Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, desde ya Paraguay, donde todavía este tema está prácticamente en pañales. Sin embargo nos dimos cuenta que no era posible estimular un campo de estudios donde las fuentes son inaccesibles. Entonces en este sentido creo y siempre lo digo que este fenómeno de la digitalización en nuestra región ha sido verdaderamente nuestro Brighton latinoamericano, porque justamente este giro digital y el consecuente boom de las humanidades digitales permitió democratizar un material que hasta entonces había sido inaccesible. Si uno lee algunas de las primeras historias del cine, escritas en los 80 o 90, con el primer centenario del cine, encuentra frases como no pude ver ninguna de las películas de las que hablo en este libro, que era algo muy frecuente. Entonces creo que este boom de la digitalización provocó a nivel latinoamericano un efecto catalizador que en muchos sentidos es comparable al que tuvo para los investigadores europeos y norteamericanos este mítico Congreso de Brighton de 1978 que permitió por primera vez esta colaboración inédita entre archivistas e investigadores y que provocó un verdadero renacimiento de los estudios sobre el cine temprano. Y también derribó muchos mitos, como los que habla Andrés en su capítulo. Hace poco publicamos en la revista un informe que buscaba crear una suerte de estado de la cuestión de los estudios sobre cines silente en Latinoamérica. Y convocamos a especialistas de todos los países de la región y les pedimos que hicieran una lista con aquellas obras de referencia que consideraban esenciales para el estudio de la temática en sus lugares de origen. Y para nuestra sorpresa el documento final terminó teniendo 150 páginas. Y puso en evidencia que además que la mayoría de los estudios sobre este tema fueron producidos en las dos últimas décadas de este siglo, coincidiendo precisamente con este giro digital. A este respecto creo que un gran bonus del libro es esto que contaba Carolina, este sitio que se va a lanzar en conjunción con el libro, que va a permitir acceder no solo a los films a través de la imagen fija, como el libro, sino también a través de los films en movimiento. Si bien el sitio está todavía en desarrollo, tuvo la oportunidad de espiar estos días, estuvo momentáneamente online en algunos momentos. Y bueno, creo que va a ser un verdadero parteaguas para todos los que investigamos este tema y para todos los que están interesados en conocer algo más sobre el cine de este periodo. Bueno, como decía Carolina, el sitio incluye fotogramas, algunos fotogramas claves de los films de la colección que nos permiten ver estas películas realmente de una manera inédita, para nosotros que estamos tan acostumbrados, como dijo ella, a consumir el cine a través de copias tétricas, copias de copias de copias o a través de fotos levantadas de revistas. Esas imágenes creo que dejan de entrever algo de la belleza que tienen estos films de nitrato, que nunca vamos a tener la oportunidad de ver como se vieron en ese momento. El sitio va a incluir también los films o los fragmentos de los films que se conservan en un museo, lo que creo que se va a convertir también en una fuente imprescindible, que estoy segura que va a generar cientos de nuevas investigaciones sobre este material. Sin embargo, creo que hay una suerte de síntoma secundario que viene adosado a este fenómeno de la digitalización. Hace unos días coincidimos con Paula en una mesa que se hizo a raíz de la presentación de la traducción al español del libro de Giovanna Fossati, del Grano al Pixel, en la que justamente se discutió sobre el fenómeno de la digitalización y su impacto en la investigación y en las prácticas de archivo. Y dije que una de las cosas que me preocupaba del fenómeno de la digitalización era que a la vez que había democratizado y revolucionado el campo de la investigación en la región, había agudizado un problema que, si bien es general en todo el mundo, creo que es más notorio en nuestra región y que es la absoluta pérdida de contacto del investigador con las fuentes materiales originales. Este es un problema que nos preocupa porque lamentablemente clausura toda una serie de temáticas y enfoques de investigación que en efecto están casi inexplorados en Latinoamérica. Es por eso que considero que uno de los mayores méritos del libro es que es una excelente muestra del potencial que tienen esas investigaciones que se centran en la materialidad de los films, en los usos del color, en las estrategias de montaje, en las prácticas de exhibición. Carolina usa en la introducción del libro un concepto que toma de Rick Prelinger, un archivista y académico que ha sido un verdadero pionero en este campo de las humanidades digitales y que a mí me encantó, que es el de archival privilege, o el privilegio de archivo que Prelinger toma para discutir el derecho de los archivos a controlar la divulgación de los documentos que custodia. Carolina dice que el libro nació un poco como reacción a ese privilegio de archivo que ella experimentaba al poder ver documentos, ver y tocar documentos que nadie más podía ver y mucho menos tocar. Y cuando leí esto me vino a la cabeza esa conocida frase de la cultura popular que con un gran poder o un gran privilegio viene una gran responsabilidad. Porque creo que tal como están planteadas actualmente las dinámicas entre los archivos y los usuarios de archivos son justamente los archivos los únicos que pueden desarrollar este campo de investigación absolutamente inexplorado, que surge del contacto justamente con la materialidad de los documentos. Si este tipo de investigaciones no parten de los archivos mientras estos materiales aún existan, probablemente temas tan importantes como los que se tocan en el libro como el color, el montaje, las tecnologías de registro y proyección, entre otros, van a quedar para siempre creo en la oscuridad. En este sentido creo que el libro constituye a la vez un catálogo y un aviso de alerta que pone en evidencia el frágil destino que tienen estos materiales. Cuando leemos en las descripciones técnicas del catálogo, filmes como el material está en grado de degradación irreversible o el material presenta degradación de imagen avanzada o solo se conserva un acto, son como pequeñas puñaladas porque vemos muy claramente que es un verdadero milagro que el nitrato exista y que estos films hoy están ahí pero pueden no estarlo por mucho tiempo y que si no se hace algo urgente para preservarlos van a desaparecer para siempre. Pero es imposible creo hacer entender a los estados, a los patrocinadores, a aquellos que tienen los medios para salvar estas películas, de la importancia que tienen estos materiales si no los visibilizamos, si no los investigamos, si no escribimos, si no mostramos por qué son tan fundamentales para nuestra cultura y para nuestra identidad. Los investigadores de hecho no sabemos todavía lo que hay en gran parte de los archivos fílmicos de la región y mucho menos lo sabe el público en general. Entonces cómo podemos pretender que se pere por salvar algo que no se sabe que existe. Es casi una obviedad, pero creo que para crear conciencia hay que divulgar, hay que informar. Y esto es aún más necesario si tenemos en cuenta que tal como pone en evidencia el catálogo, la mayor parte de lo que se produjo en Argentina durante el periodo silente no responde exactamente a la idea general de lo que tiene la gente que es el cine. Es decir, son pocas las películas de ficción comerciales con grandes actores y abundan en cambio los films científicos, los documentales institucionales, los noticieros, los films amateurs, es decir, esas películas que entran más cómodamente en ese campo de los orphan films o los cines huérfanos, que es justamente el término con el que la comunidad de archivistas fílmicos bautizó a este tipo de películas sin copyright o potencial comercial evidente y que se ha extendido también para referirse a todo tipo de material fílmico deteriorado, no estrenado, censurado, olvidado. Y bueno, si todos los esfuerzos fallan y este material se pierde, como sucede tan frecuentemente en nuestra región, publicaciones como esta van a ser la única que quede de todo este material tan maravilloso. Creo que en este sentido el libro es un gran primer paso que pone el foco en los films más frágiles, en los que necesitan una intervención más urgente y un excelente modelo para continuar profundizando con otros períodos y con otras colecciones. También espero que habrá muchísimas nuevas investigaciones que continúen mostrando lo importante que es resguardar y dar acceso a estos materiales. Y bueno, no me queda más que felicitar a todos los que estuvieron involucrados en el libro, que vimos el martes que era un montón, y bueno, y esperar que este esfuerzo y que este entusiasmo se contagien a otras empresas similares. Bueno, vamos a escuchar ahora a Lucio Mafud, que está aquí al lado mío. Yo estoy aquí para que no se caiga. Y se debe a que no esté en el centro de la mesa para no empujar a las puntas. Bueno, Lucio es investigador y bibliotecario de la biblioteca ENARC Inca, y va acá a contarnos su experiencia del contacto con este material. Gracias. Bueno, saludos a todos. Quisiera analizar, digamos, la importancia que tiene este trabajo de investigación dirigido por Carolina Capa, donde han publicado también ensayos Sebastián y Andrés, desde la perspectiva de mi trabajo como investigador especializado en cine mudo. Es decir, investigar sobre cine silente en Argentina implica lidiar continuamente con hemerotecas, bibliotecas, archivos fílmicos públicos, privados, coleccionistas. Si bien algunos de estos espacios, digamos, le permiten el acceso a los investigadores, al material que preservan, hay otras hemerotecas, otras bibliotecas que ponen continuamente obstáculos para el acceso al material. El principal obstáculo generalmente es la carencia de catálogos actualizados que permitan saber qué publicaciones periódicas cinematográficas preservan esas instituciones o qué películas resguardan. También lo que aparece usualmente son catálogos de circulación interna entre los propios empleados de esas instituciones, ya sea privadas, públicas, etc. Me parece que en muchas instituciones predomina el síndrome del coleccionista, es decir, tratan el material, digamos, hemerográfico o fílmico como si fuera de una propiedad propia de un coleccionista. Y resguardan, digamos, la figurita difícil del álbum y la dan a conocer en el momento que eso puede traer un rédito para la institución. Me parece que esta concepción de la hemeroteca y del archivo, bajo la lógica del coleccionista, donde solamente pueden acceder al material un grupo selecto de investigadores o conocidos, es una concepción, me parece, del archivo y de la hemeroteca que tiene que desaparecer. Creo que esta concepción es una concepción añeja de la institución del resguardo del material y tiene que predominar una visión democrática de acceso a la información y a los materiales fílmicos. En este sentido, creo que la publicación del catálogo dirigido por Carolina y donde participan Sebastián Andrés, me parece que abre la posibilidad de un acceso al material. Por lo tanto, se torna un acontecimiento, es decir, la idea de la posibilidad de acceder a información y también la posibilidad de poder visualizar ese material en la web. Esto me parece que es un hecho sumamente importante dado el marco de dificultades que implica para el investigador analizar o trabajar el cine mudo en Argentina. Me parece que este catálogo de películas sin nitrato del Museo del Cine, que se incluyen al final de este libro, junto a los catálogos de consulta del Archivo General de la Nación, se pueden constituir en el punto de partida para constituir, si se quiere, un mapa definitivo sobre aquellas películas que se preservan del cine mudo en Argentina. En el sentido de convocar a todas las instituciones públicas y privadas para que blanqueen aquello que tienen y también invitar, persuadir a los coleccionistas para revalorizar también el trabajo que realizan individualmente, muchas veces sin fondos, para poder rescatar ese material. Me parece que el objetivo es saber una vez por todas qué es lo que se conserva, no solamente en 35 milímetros, sino en 16 milímetros, en 9,5, hay muchísimo formato amateur que vale la pena rescatar y creo que debe ser un proyecto colectivo, no apropiado por una institución y por un coleccionista particular, sino un proyecto colectivo de toda la comunidad cinéfila en Argentina y creo que deberíamos presionar para poder hacer eso. También me parece que la publicación de este catálogo invita también a constituir, a exigir como cinéfilos o como investigadores la conformación de catálogos actualizados de acceso público de publicaciones periódicas. No puede ser que sea una pesadilla saber qué revistas cinematográficas se conservan en Argentina y cuáles no. Y me parece que este es un punto central y creo que hay que tener, me parece, en cuenta el trabajo que realizó o que realiza desde hace mucho tiempo la Biblioteca de la NER a cargo de Adrián y de Octavio, de Adrián Moyo y de Octavio Morelli en la búsqueda justamente de tornar accesible a la información. Publicación que ingresa, publicación que es donada por un investigador o por un cinéfilo, automáticamente se sube a un catálogo online y cualquier investigador puede saber qué se conserva y qué no. Creo que el otro ya es añejo y creo que me parece que lo que está haciendo el Museo del Cine ahora abre la apertura fundamental para encarar este proyecto de democratizar el acceso a la información. Ahora bien, volviendo al libro de Carolina me parece que es una investigación que aparece en un contexto de auge de los estudios sobre cine mudo particularmente me parece que establece un diálogo con aquellas investigaciones que trabajan sobre fuentes periódicas sobre revistas sobre periódicos donde uno puede recabar información sobre este cine que en gran parte está perdido entonces me parece que permite un diálogo constante entre los archivos fílmicos los que resguardan el archivo fílmico y aquellos investigadores que trabajamos básicamente con fuentes de las publicaciones periódicas. De hecho me parece que hay un capítulo del Andrés que se llama La imagen presente que dialoga en algún sentido con una investigación que hice yo sobre un catálogo de cine mudo y ficción entre 1914 y 1923 que se llama La imagen ausente justamente marcando la dificultad de acceso al material o bien la pérdida de gran parte de ese material. Me parece que es muy productivo esta suerte de diálogo entre un trabajo sobre la materialidad del objeto fílmico y las publicaciones periódicas. Creo que el resultado más evidente es la posibilidad de identificar materiales y de hecho Carolina lo trabaja muy bien en el catálogo es decir hacer cruces con publicaciones periódicas con revistas con diarios y obtener información sobre las películas que no sabemos que las habían realizado o en qué año se habían producido y estimar en algún sentido un año de producción. Por otro lado me siento cercano digamos conceptualmente a la investigación que encaró Calorín especialmente en la etapa final de este libro en la parte del catálogo principalmente la forma en que muestra la información o vuelca la información sobre películas etc. Me parece interesante pensar que no pone no cae la tentación de las certezas fáciles sino que evidencia que hay datos contradictorios sobre una misma película evidencia la dificultad de poder saber cuál es el realizador o en qué año puede haber sido producida pero a la vez lo que me parece es que explicita el método de deducción para llegar a una determinada conclusión eso es interesante porque generalmente los historiadores clásicos tendrían a tender a una una búsqueda de una certeza en relación a un dato determinado y me parece que el libro Calorín lo que explica es muchas veces la dificultad constante que nos encontramos para poder establecer una certeza sobre una película y me parece que blanquear esa dificultad lo torna interesante lo torna de alguna forma implica una posibilidad de discutir con la bibliografía anterior si se quiere sobre cómo fue atribuida a películas a determinados directores que después tal vez veamos que no habían sido tales por otra lado creo que este libro el espíritu del libro está reflejado en la propia portada del libro en la imagen justamente de esa trabajadora que salía de la fábrica de cigarrillos y que de alguna forma va ocupando el centro de la imagen y va estableciendo si se quiere va mostrando un estado de cierta felicidad creo que el libro de Carolina implica una idea de placer y de goce en relación al trabajo es decir esta idea básicamente de pasión por otro lado me parece que es novedoso esta conjunción entre el rol de archivista y el rol de investigador me parece que es muy fructífero para las próximas investigaciones sobre el periodo mudo porque termina con esa suerte de división del trabajo entre aquel que manipula los materiales o inspecciona los materiales concretos y aquel que realiza el trabajo intelectual de pensar y escribir y publicar sobre cine me parece que revaloriza el trabajo del archivista usualmente signado por cierto anonimato y lo vuelve central en las investigaciones sobre el periodo mudo por último solamente quisiera remarcar que que también el catálogo torna conciencia me parece que nos torna consciente de la enorme pérdida que se ha producido sobre el periodo mudo creo que más de los 90 títulos que conserva el museo del cine de nitrato constituyen una parte reducida digamos de la producción cinematográfica de esos años y me parece que se trata de alguna forma de fragmentos de restos de una ciudadela arrasada realmente que lograron ser rescatados por los arqueólogos que serían serían Carolina y ellos y la posibilidad de establecer análisis sobre esos fragmentos también creo que este libro es un llamado a la preservación cinematográfica en un nivel general no solamente en el periodo mudo de emprender un llamado a emprender una restauración intensiva del cine sonoro clásico argentino y de repensar una y otra vez el concepto de preservación del material digital no vaya a ser que también el cine clásico argentino o el cine actual o el cine contemporáneo se terminen convirtiendo en imágenes ausentes o en un conjunto limitado de imágenes y sonidos presentes bueno muchas gracias sigo presentando después de escuchar justamente dos autores que forman parte de este libro voy a acotar alguna cosita breve también porque realmente dos cosas van quedando en evidencia a partir de las lecturas de Andrea y de Lucio que es por un lado esa forma de enfrentarnos a un esplendor una experiencia que en cierto sentido está en gran parte perdida hoy en día y al mismo tiempo vuelve en forma de fragmentos hay una fantástica cita que usa Carolina un par de veces en el libro sobre el estudio del cine de los primeros tiempos como algo conectado con pesquisar fragmentos que emitió de una manera muy temprana en los años 30 al comienzo de los años 30 un gran teórico el único textito que escribió sobre cine que fue Roma Jacobson planteando que ya al comienzo de la década de 30 acercarse a los primeros años de cine era trabajar casi en una posición de arqueólogos y que uno se encontraba ante una era de fragmentos y esto lo denunció hace prácticamente casi 90 años un poquito menos 85 años el día Jacobson vamos ahora a escuchar Andrés Levinson uno de los autores del libro que es también profesor investigador del museo de cine desde el costado de la experiencia de haber realizado esta investigación y juntado estas dos áreas que también Lucio destacaba de trabajar con el archivo al mismo tiempo permitirse un juego conceptual sobre lo que está uno descubriendo y pensar con una apertura permanentemente a nuevos interrogantes este verdadero continente perdido que es el del cine en los primeros tiempos en Argentina Andrés bueno gracias gracias por venir a la presentación del libro gracias a Lucio y a Andrea bueno si están acá básicamente es porque sus obras han sido obras para nosotros de consulta permanente digamos de referencia muchas veces en el caso de Lucio en particular que armó un catálogo extraordinario sobre el cine del periodo entonces muchas veces para chequear materiales en el momento del trabajo que ya bueno miremos el libro de Lucio o escribirle o mandar un mensaje para poder cotejar información este bueno creo que el libro bueno Carolina ya más o menos expuso de que se trata y creo que eso ya está resuelto me parece que hay efectivamente creo que es un antes y un después en algún punto en este campo que es un campo bueno acotado de trabajo digo no hay mucha gente que se dedica a esto por lo tanto en principio ya le digo me parece extraordinario creo que nos parece extraordinario es algo este muy genial pero también tenemos que hacer como bueno saber de qué se trata digamos es un campo de trabajo y de estudio acotado digamos las películas que existen son pocas yo a veces digo bueno hicimos el libro está ahí es fantástico y siempre pienso bueno lo que hace falta acá son lectores Andrea decía bueno un poco para preservar el material hay que conocerlo bueno creo que también el camino de este libro es encontrar más lectores y más público que pueda disfrutar y apreciar estos materiales que son materiales que no fueron hechos para nosotros no fueron hechos por un público contemporáneo sino por un público hace más de en algunos casos más de 100 años con lo cual tiene algunas dificultades de lectura y poder apreciar esos materiales bueno yo a su tiempo hay que dedicarle cierto trabajo y creo que un poco el libro permite eso a mi me pasa yo di muchos años clases y en particular del periodo mudo y muchas veces del periodo mudo argentino y bueno podía ver en mis alumnos en el rostro de mis alumnos este pibe hablando de esta película quién importa aparte de películas se veían mal y uno ya no sabía de dónde sacar el entusiasmo de cómo convencer a esta gente que lo que estaba ahí no estaba tan mal que valía la pena verlo y claro no existían estas cosas y no podíamos ver los materiales aunque sea acercarnos un poco a cómo se vieron en su momento yo por ahí decía no esto se veía genial tenía color había música era una experiencia extraordinaria la gente iba la pasaba bárbaro y no me creían obviamente entonces creo que eso para mí es fundamental una herramienta o algo que no existía y que ahora está entonces alguien que pudiera dar una clase sobre cine mudo argentino decía miren chicos esto se veían así las películas y algunas cosas todavía se pueden ver más o menos así creo que puede generar otra cosa otra relación no se trata tampoco digamos no sé por qué uno tiene por ahí esa insistencia de convencer a alguien de che que esto está bueno ver una película de cine argentina mudo y creo que pasa porque efectivamente uno tiene esa experiencia de disfrute de goce se queda fascinado con ciertas imágenes con ciertas historias lo que pretende es transmitir eso el libro creo que es una herramienta de transmisión fantástica y bueno más allá de eso también un poco mi relación con el libro ha sido también ver un poco la gestación yo sé cómo se hizo este libro la veía Carolina trabajar y bueno y un equipo muy genial Pablo Acón de Florencia Giacomini Florencia Greco Javi de Ascue Leandro Varela qué significa verlos trabajar bueno ver el día a día no voy a hacer esto una épica bueno pero sí algunas cosas que cuando se empezó a trabajar con el libro digo el espacio mismo de trabajo donde este libro se gestó era un espacio mucho más precario del que tenemos hoy a lo largo de la realización del libro fuimos incorporando elementos incorporando mesas de trabajo espacios para ver los materiales computadoras en un momento Carolina decía bueno el archivista es alguien que está en un subsuelo y sí efectivamente es eso pero ese espacio era un espacio que estaba en pésimas condiciones adquirimos equipos los trasladamos los pusimos qué significa los trasladamos los pusimos no significa que bueno vino una empresa vino alguien nos trajo los equipos fuimos nosotros a buscarlos a cargarlos a ponerlos a instalarlos a poner los tornillos a veces uno perdía un poco el foco y decíamos bueno qué estamos haciendo somos gente que pone cosas de un lugar carga cosas de un lugar hacia otro carga lata de películas y las mueve creo que a veces me pregunto bueno en qué momento se podían ver las películas analizarlas trabajarlas pensarlas en ese movimiento constante de cosas de objetos de elementos realmente por momentos es un trabajo muy físico tratar de que ese espacio esté en condiciones para después poder ponerse a revisar los fragmentos de las películas y demás bueno el resultado es esta publicación entonces lo que hay detrás de esta publicación es un poco eso también un conjunto de gente que por algún motivo se puso primero a confeccionar y a poner un espacio en condiciones y después en particular Carolina dijo bueno acá tenemos una serie de materiales de la época más temprana del exterior del cine argentino teníamos una serie de listas muchísimas listas de títulos de materiales que podría haber habido que sabíamos que por ahí estaban en el museo casi infinitas listas de nombres que nadie sabía bien qué era ni en qué estado estaban y bueno efectivamente un día es así Carolina dijo bueno vamos a empezar a revisar esto y a saber concretamente de qué se trata con qué estamos lidiando eso significaba bueno ir a abrir las latas encontrarse con un material que podía estar en muy diferentes condiciones revisarlo con mucha precisión aparte fue un trabajo me parece que de de aprendizaje mientras iba haciendo no es que hace cuatro años las chicas que estuvieron trabajando y haciendo unas digitalizaciones extraordinarias abrieron las latas y las pusieron en un escáner y las digitalizaron y estaba todo genial no sabíamos cómo hacerlo no sabían cómo se hacía realmente fue como ir ajustando cosas y tratando de obtener las mejores imágenes y a ver cómo se hace qué pasa con materiales que resistían a ser escaneados por el estado en que estaban me parece fantástico esto que es un libro que se fue haciendo a medida que todos los que estaban trabajando iban aprendiendo a hacerlo a lidiar con esos materiales a entenderlos a saber de qué se trataban también ese recorrido ese aprendizaje respecto a los materiales permitió apreciarlos porque en todo eso como decía hace un rato hay una parte ahí muy notable de disfrute si cada uno de los que participó de esto no hubiera disfrutado viendo esas imágenes incluso más allá de verlas estáticamente en algún momento poder verlas moverse esas imágenes eran imágenes que tenían movimiento provocó mucho placer mucho placer visual muy genial creo que un poco el libro en algún punto acierta mostrar esto que es lo que hay por debajo cuando uno recorre yo lo miré muy poquito y lo que estuve mirando digo bueno claro acá está se puede ver eso que hay por detrás cuando uno ve yo me acuerdo cuando leía el libro de las investigaciones de Andrea o de Lucio decía bueno que hay mucho laburo encima no hay mucho puesto y bueno me pareció también bárbaro ver que en este libro pasaba eso decir bueno acá algo de todo esto que se hizo durante estos años se traduce volviendo un poco a lo que decía al comienzo efectivamente el libro trabaja con un material que es un poco es un material frágil es un material que es apenas una muestra de lo mucho que se produjo en el cine en Argentina en los primeros 30 años pero bueno también es suficiente es lo que hay en algún punto por lo menos es lo que hay en este museo y un poco hemos aprendido a lidiar con eso no solo a aceptarlo sino decir bueno que exista esto que existe también nos permite en algún punto es una cantidad de materiales que nos permite vislumbrar algo de esa producción un poco poder decir bueno el cine argentino existió antes de la aparición del sonido hay muchas historias del cine argentino que parecen que el cine argentino emergiera en la década del 30 y uno siempre se preguntaba bueno ¿de dónde viene ese cine? ¿por qué de repente en la década del 30 aparecen un montón de películas y son más o menos exitosas tienen su público recorren Latinoamérica ¿de dónde viene? ¿de algún lado tienen que venir? ¿qué había antes? bueno antes había esto más o menos creo que el libro cubre un poco eso ayuda a acercarse a ese universo me gusta porque le da importancia a películas que no solo son muy marginales hoy sino que también incluso fueron marginales en su momento y aún dentro de esa marginalidad encontramos ahí objetos bellos que vale la pena mirar que vale la pena revisar también creo que hace algo que es muy exhaustivo trata de reponer un poco eso también lo decía Lucio hace un ratito respecto a la materialidad respecto a los colores hay un trabajo en torno a los colores en este libro que es fantástico decir bueno cómo eran tratar de realmente tentarse a pensar ahí está Florencia ya comina tratando de ponerse a pensar bueno cómo eran los colores del cine en ese momento con una doble dificultad porque una cosa es cómo eran otra cosa es el material que nos llevó a nosotros y una tercera dificultad es cómo nombrarlos me acuerdo estaba en la computadora analizando todos los colores dos monitores llenos de fotogramas con colores y tenía anotados iba anotando colores un poco inventados amarillo limón no sé amarillo raro pero Florencia ¿qué es esto? son estos colores no existen nadie va a entender nada bueno pero nadie se puso a nombrar los colores del cine mudo bueno sí hay que inventarlo tiene algo bastante también que es interesante que es en la era del Google del mundo todo lo que pones en Google tenés una duda sobre algo lo googleás o lo buscás en el libro de Lucio lo googleás no y resulta que claro estas cosas las googleás y no están en nada bueno cómo lidiás con eso en algún punto está bueno también porque el libro va a empezar a brindar la información a Google van a empezar a aparecer cosas en Google a partir de la publicación que antes no estaban y después no sé qué más creo que es una buena experiencia también de esta un trabajo que reúne un poco un equipo de trabajo que ni siquiera me parece que al comienzo nuevamente era un equipo que se fue formando y que empezó a trabajar a partir del propio trabajo en sí no es que de repente bueno todo estaba súper claro hace cuatro años creo que también es el resultado de si bien son cuatro años de trabajo para que este libro se hiciera creo que es el resultado de muchos más años hace diez años que estábamos con Pablo en el museo un poco Pablo armó esto nos fue convocando no sospechábamos que esto podía suceder aparte ese trabajo fue hecho y esto para nosotros fue bastante revolucionario hace muchos años que ya trabajamos en el museo tratando de encontrar de qué modo poder llevar adelante este tipo de cosas poder mostrar siempre teníamos una especie de obsesión de poder mostrar los materiales mostrar las cosas y un poco algunas cosas empezaron también a producirse y a suceder a partir de un programa en el que yo inicialmente no creía digo esto no va a funcionar nunca que es un programa de pasantes o de voluntarios que presentaron al museo bueno que vengan jóvenes estudiantes interesados en el cine a trabajar al museo y ayudarnos a lidiar con las miles y miles de latas de película y yo inicialmente cuando alguien no me acuerdo a quien se le ocurrió el programa pero a Paula posiblemente y entonces y por supuesto le dije a Paula no uno a le digo nadie le va a interesar porque esto no le interesa a nadie b van a venir no van a saber hacer nada vamos a estar semanas perdiendo el tiempo tratando de que bueno por supuesto sucedió todo lo contrario empezó a venir un montón de gente un montón de chicos a trabajar muchos están acá y resulta que bueno se convirtieron en parte fundamental del trabajo yo creo que sin ellos no se podría haber hecho no solo por por la forma de trabajar por la seriedad de la profesionalidad sino también por el contagio de repente antes de que esto sucediera éramos un grupito estamos ahí bueno trabajando con materiales que nos excedían por todos lados y de repente empezar a ver que las mesas de trabajo se llenaban de gente digo que era un equipo mucho más grande y con un nivel de entusiasmo que decía wow esto puede suceder me parece que parte de esto tiene que ver con eso ¿no? con con un poco esa renovación esa nueva energía que que trajeron al 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 museo bueno nada espero que que lo puedan disfrutar después disfruten las películas las puedan ver y este eso que también que sirva para transmitir a las generaciones actuales que hubo otro cine y un cine que por ahí está bueno ver ¿no? ahí estamos bueno vamos a escuchar a Sebastián Chablón ahora también investigador docente de la Universidad de Buenos Aires y investigador del Museo del Cine Sebastián bueno creo que Andrés cubrió más o menos todos los campos posibles pero bueno realmente estaba como Carolina también en el centro de la cuestión que es la Cineteca que es un área compleja de trabajo digamos con necesidad de condiciones difíciles y creo que para ellos la concreción de esto la visibilidad finalmente de todo ese material fue como un camino muy muy largo yo también como en el caso de Andrés soy docente y tratar de transmitir el fervor por esas imágenes a los alumnos es bastante difícil sobre todo porque generalmente no hay mucho criterio a la hora de agarrar una copia que puede ser un transfer horrible donde no se vislumbran algo que Caro trabaja muy bien y que creo que es su pasión que es el color del cine permíteme llamarlo mudo de los primeros tiempos los tintes los virados que son realmente elementos exuberantes entonces dentro del museo la verdad que poder acceder en ese momento a esas imágenes genera un fervor y hay ganas de transmitirlo hay una frase de Kevin Brownlow cuando se refiere al nitrato y lo que suele suceder que es que las películas de esa época y de ese soporte las podemos ver solamente en copias degradadas digamos que no son de nitrato él dice que la poesía ya no está lo único que queda es la información así que digamos como decía Caro también el corazón de este libro son las imágenes y realmente creo que para cualquiera que lo abra lo recorra creo que van a compartir también ese fervor fanático que compartimos también lo que es interesante es hacer historia desde un archivo es una situación bastante particular acercarnos con el material que ha llegado a conformar una colección y tratar de pensar entonces la historia desde ahí desde esos restos y desde lo que llegó hasta ahí pero generalmente cuando nos acercamos a la historia naturalmente desde un lugar abstracto en el sentido de no directamente involucrados con un determinado corpus que ha sobrevivido tendemos a trabajarla desde de los hitos los grandes largometrajes que nos orientan a pensar o orientarnos en repensar el decurso de la historia en este caso del cine de los primeros tiempos acercarse concretamente a qué es lo que sobrevivió ver qué tuvo preeminencia que no digamos también hay una historia que no creo que no llegamos a terminar de contar que es por si se quiere que la verdad que las donaciones al museo desde la década de 70 eran informales muchas veces entonces no no hay suficiente documentación sobre cómo las películas llegaron al museo entonces uno se pregunta también sobre formas de circulación ¿por qué efectivamente? porque digo me refiero a que en el fondo del museo de nitrato de la época silente predominan fuertemente géneros si se me permite excéntricos películas educativas científicas comerciales algunas animaciones películas religiosas absolutamente de todo lo que se les ocurra que eso también es muy interesante en el libro una diversidad enorme de material bueno lo que nos obliga entonces a pensar sobre los márgenes digamos del largometraje y tratar de pensar las relaciones que había entre estas formas entre estos géneros que no muchas veces consideramos dicho esto digo todas las investigaciones recientes están articulando incorporando todo ese campo muy amplio de producción cinematográfica que pasaba por los bordes también del largometraje pero eso es muy interesante hacer historia desde un legado particular también es muy interesante una situación en el museo que es la de distintos saberes digamos los distintos formatos de colecciones digo equipos documentos en papel lo que sea porque realmente también el museo comporta una diversidad enorme de materialidades nos permitió pensar también la historia desde distintos lugares uno de ellos con esa colección por ejemplo de cámaras copiadoras etcétera era la la tecnología creo que siendo parte del museo de su colección teníamos que pensar también la articulación con el campo tecnológico etcétera el resultado es ese tratar de hacer un mapa de algo muy heterogéneo muy fragmentario y creo que bueno lo que queda es eso una cantidad de enfoques de distintas colaboraciones de distintos campos que es toda la diversidad de gente que también estuvo incorporada al proyecto etcétera que creo que da cuenta de eso de algo muy escurridizo como es el periodo mudo argentino y más aún de lo que tenemos en el museo que es material muchas veces huérfano como decíamos recién así que bueno eso sencillamente igual repetir que nada creemos que lo esperamos que las imágenes van a transmitir ese fervor que tuvimos nosotros a la hora de trabajar con el libro y con esas ganas de que esto se difunda bueno yo me voy a contener no voy a hablar mucho simplemente agregar una cosita más en relación a ese énfasis que en varias oportunidades escuchamos en relación a las imágenes que es cierto ahí tienen una muestra son esplendorosas se imponen hay un goce material de ellas que puede de alguna forma hacernos acercar a lo que fue ese goce de un cine como una cultura material de hace un siglo 120 años en algunos casos pero también es un libro que en los textos está lleno de pistas de indicios de cosas que incitan a decir bueno por acá uno puede seguir descubriendo algunas cuestiones que justamente van ensanchando el campo del cine de los primeros tiempos en Argentina y multiplican las preguntas y al mismo tiempo manifiestan hasta qué punto durante mucho tiempo tradicionalmente fue injusto caracterizar a esos años como los años de un cine primitivo cuando lo que se pone en juego es una cantidad de articulaciones súper complejas y hasta sofisticadas y extremadamente por momentos significativos de una perspectiva de una lectura contemporánea un cine muy para usar una palabra muy de onda ahora performativo cine que activaba muchas cosas y a la vez acá tenemos justamente una mesa de investigadores que ponen bien en claro que justamente la misma palabra investigación tiene que ver con la detección y la búsqueda de significado en vestigios pero al mismo tiempo de estar hurgando en esos vestigios en esos fragmentos que comentábamos antes pueden percibir cierto tipo de totalidades incluso en cierto estado de una ausencia a partir de esas llamativas presencias que se van descubriendo yo me limitaría acá a pasar la palabra a ustedes justamente tenemos un un estudio auditorio realmente esta noche para escucharlos y al mismo tiempo aprovecharlo que estemos todos juntos aquí así que ahora me limito a pasar el micrófono llegar al micrófono si lo pasamos para el fondo ahí está preguntas cuestiones opiniones ustedes vamos pasando la palabra bueno muchas gracias y enhorabuena todavía no he tenido tiempo de mirar el libro aunque lo compré la semana pasada pero me gustaría saber qué porcentaje de los nitratos o de las 100 más o menos 100 películas 100 fragmentos o llamadlo como queráis que están en la colección cuántos son efectivamente producidos en Argentina porque por lo que entendí creo que de la presentación de Paula la semana pasada el museo también contiene películas que no eran producidas en Argentina pero sí que se exhibían aquí como parte también de la cultura audiovisual del país sí efectivamente el catálogo es una selección de una totalidad mayor de aproximadamente 500 obras documentos vamos a nosotros hablamos decidimos hablar de documentos en lugar de película obra porque ahí está ¿no? son fragmentos cositas cachitos entonces son documentos documentos con título ¿no? que pueden tener distintos materiales un negativo un descarte un positivo pero son aproximadamente 800 latas alrededor de 500 documentos de los cuales 100 han sido seleccionados 107 han sido seleccionados documentos han sido seleccionados para el libro esa selección es una selección por producción en Argentina toda completa todo lo que está aquí es argentino exceptuando algunos casos que son producciones extranjeras pero que evidentemente han circulado por aquí y que tienen algún tipo de intervención argentina por ejemplo las películas producidas por la Pate Frères pertenecían al fondo del Colegio Nacional Buenos Aires se utilizaban como películas educativas en la institución e incluyen intertítulos en español e intertítulos firmados por Max Glucksmann que era la casa productora más importante del momento entonces son francesas pero son intervenidas en Argentina por eso también las incluimos pero el resto de los materiales que hay de esos restos que hay claro pensemos que el nitrato es un material es un soporte que se ha extendido oficialmente hasta el 49 pero en el sur del mundo hasta mitad de los 50 y que por lo tanto nosotros simplemente hemos abarcado el periodo silente silente que el catálogo de la última película creo que es no sé si del 38 o el 39 el silente no se termina en el 27 con el cantor de jazz hay un montón de justamente también queríamos dar cuenta de cómo varias otras películas seguían utilizando el discurso del intertítulo de la narración exactamente como en los años 20 10 años después acaso por el espacio de producción que era Argentina o por el tipo de películas que también estábamos hablando esta heterogeneidad de géneros de todas todas esas que quedan fuera del del catálogo pertenecen más bien a ese otro periodo entre entre el 39 y finales de los 40 37 entre ellos la colección el fondo de sucesos argentinos que en gran medida la primera parte de ese noticiero fue en nitrato otras películas del colegio nacional de buenos aires quedan todas francesas y que no tenían ninguna intervención argentina entonces también quedaron afuera básicamente eso hay alguna cosita así de afuera pero que y bueno que hemos decidido dejarlas afuera voluntariamente yo tengo una pregunta para los autores del libro y también para los dos investigadores invitados quería saber si la aparición de muchas de estas películas los obligaron a revisar hipótesis ya trabajadas sobre el cine en un mundo argentino o si en futuras investigaciones piensan revisar cuestiones que ya trabajaron y en tal caso cuáles tuve tiempo todavía pero sí definitivamente me parece que en muchas cosas cuando trabajamos con este sistema que reconstruimos las películas a través de materiales extrafílmicos usamos también mucho la imaginación a veces hacemos ciencia ficción y después la película aparece y uno se quiere matar de lo que dijo pero sí obviamente cuando efectivamente aparecen las películas hay que hacer una revisión completa por eso hablaba de esta sensación a la vez excitante y abrumadora de que uno tiene que volver sobre todo lo que escribió y mirarlo de otra manera ¿no? No, ya me parece que el ensayo sobre el color abre un un plano absolutamente nuevo para pensar el cine mudo argentino el trabajo que hace Carolina en ese ensayo es increíble así que ya eso solo va para completar muchísimas investigaciones que habíamos realizado hasta ahora así que sí y modificar seguramente y revisar conceptos aparte de revisar lo que se decía en el color en la época hay que ver si funcionaba capaz que lo decía una sola persona en particular y el trabajo sobre el objeto sobre la materialidad de la cinta dice otra cosa así que parece que es sumamente interesante creo que esta imagen todo este trabajo de archivo va a abrir campos enormes en investigación de cine argentino sí un poco creo que a nosotros un poco nos fue pasando mientras se iba tuvimos muchas discusiones también o algunas discusiones porque obviamente las hipótesis o las lo que uno va pensando respecto al cine argentino en este caso se fue modificando a medida que iban apareciendo imágenes iban apareciendo películas o muchas veces yo veía que no se estaban las chicas Florencia Paula o Javier ahí escaneando y por ahí veía imágenes de algunas películas y digo esto es de tal película esto no puede ser como me quedaba asombrado y tenía que volver a efectivamente a hablar con Carolina y charlábamos un poco de las características de esos materiales un poco tenemos quizás en mi caso alguna percepción de que efectivamente la producción argentina tenía una son discusiones que hasta el día de hoy tenemos para mí había una tecnología que estaba muy desarrollada y una serie de empresas productoras si bien en un mercado bastante inestable que se las ingenieron para seguir produciendo materiales y películas argentinas a lo largo de todo este periodo que es cierto aparecen muchísimas críticas de la época muchas cronistas criticaban duramente a estas producciones pero otros no digo las películas se siguen la gente mal que mal iba a verlas y el resultado cuando uno ve efectivamente los materiales concretamente advierte que su trabajo en términos tecnológicos tanto de composición de técnicas de montaje de revelado de virados en fin estaba a la altura de otras producciones o países que produjeron mayor cantidad de películas y que uno imagina o pensaba inicialmente que tenía una tecnología superior o lo que fuera y ahí me da la impresión que no que efectivamente la producción argentina tenía por lo menos en términos tecnológicos muy buena calidad coincido a veces con muchos cronistas de la época que el principal problema por lo menos en el campo de la ficción del cine argentino era el guión pero bueno quizás es algo que no se haya resuelto hasta el día de hoy incluso sí yo como decía antes la importancia en la colección de películas institucionales lo que eran los noticieros de la época etcétera me hizo pensar en las ficciones en los largometrajes y yo estoy de acuerdo con Andrés nosotros discutimos esto que hubo un altísimo desarrollo en la Argentina en términos de procedimientos de estética pero si lo que me parece es que la Argentina es un caso particular en el sentido que cierta precariedad en la industria en los 20 en lo que eran los largometrajes de ficción etcétera le dio a esos mismos grandes estudios les impuso la necesidad de producir publicidades yo cito una publicidad de Julio Yrigoyen para una mercería por ejemplo etcétera que eran géneros en general que no tenían que ser como en general largometraje muy realistas o verosímiles eran géneros que se prestaban más a una manipulación técnica más abierta entonces es interesante ver que los mismos técnicos que trabajaban en los largometrajes y sobre todo porque era una industria que al estar ahí cerca de muchos aspectos de lo artesanal no había una división del trabajo que hiciera que los rubros estuvieran demasiado determinados entonces un jefe laboratorio también era un cameraman entonces eso permitía que de repente un laboratorista pensara desde el lugar de la postproducción que es un lugar de manipulación de la imagen de sobreimpresiones etcétera pensara pensara perdón como director de cámara de un largometraje incorporar todos esos gestos retóricos y manipulaciones de la imagen que había en estos géneros alternativos al largometraje así que eso también coincido que la revelación un poco fue para mi pensar poder ver que efectivamente había un desarrollo impresionante cuando se acerca a las imágenes realmente fascinante ver lo que el desarrollo técnico que había pero paradojalmente las causas a veces venían de cierta debilidad de la infraestructura industrial a mi me parece un poco lo decimos también en el libro que la propia identificación de las películas es tan compleja porque han quedado partes porque han quedado las obras mutiladas los materiales ya no no son los que eran originalmente que el solo hecho de nombrar es en sí mismo una problemática que necesariamente tenemos que revisar y me parece que es algo que va a suceder y va a seguir sucediendo en el libro hablamos del caso de Muñequita Porteña que de pronto se estableció como un problemón cuando apareció en todos lados aparecen muñequitas y de pronto hay una película que dice Muñequita que es el único material sobreviviente que tiene el título y entonces ¿ahí qué pasa? ¿ahí hay una contradicción entre los materiales las publicaciones periódicas lo extrafílmico y lo fílmico como documentación primaria también porque eso es algo en lo que los archivistas igual audiovisuales todavía hasta el día de hoy estamos luchando de que los materiales también son documentación primaria no solamente lo que se produjo en otros soportes y no lo digo por los aquí presentes digo en general cómo se valora también el audiovisual como documento para construir la historia y en ese sentido me parece que va a pasar no solo con este libro sino en general el proceso de identificación en un archivo plantea muchísimos problemas siempre los va a plantear porque siempre vamos a estar trabajando con algo que no es completo algo que lamentablemente ojalá que los procesos archivísticos empiecen a mejorar a partir de también la digitalización y un montón de cosas que han ido mejorando y que estos fondos se trasladen en la historia completos también pero no es lo que pasa en general en general recibimos cosas bastante incompletas y ante eso que es incompleto hay que completarlo de alguna manera con la interpretación de allí también lo que decía Lucio al principio es muy importante en la archivística dar cuenta de la información que no es certera de la información que es contradictoria de lo que nosotros estamos atribuyendo esto es un título que yo le estoy dando que yo estoy diciendo este es el año por favor vengan y digan no es porque apareció otra información ojalá suceda creo que es inevitable que suceda si se quiere escribir la historia del cine o de cualquier disciplina bueno acá está Hernán yo solo quiero por un lado agradecerles los civilizados que han sido porque yo presencié esas discusiones y eran a los gritos y el desacuerdo que acá parece que son tres caballeros y dos caballeros y una dama eran complejas pero bueno sí yo creo que el objetivo principal que tiene este libro nosotros siempre lo decimos desde el museo es abrir la puerta a otras investigaciones y que vengan los que quieran y completen además bueno a partir de que esté el sitio web online esperamos que mucha más gente pueda ver estas imágenes y ayudarnos con datos que a lo mejor nosotros no hemos visto porque también de tanto mirar a veces uno deja de ver y entonces por ahí otros ojos nos van a ayudar a decir más cosas sobre estas imágenes Hernán lo mío breve pero pronto felicitarlo y agradecerles por el laburo que hicieron que no lo vi todavía no lo tuve en la mano pero me lo imagino conozco la banda que armó Paula y cómo trabajan no, quería preguntarles teniendo en cuenta la época de los materiales de los documentos con los que trabajaron que coinciden con la época en la que el país moldeó la matriz social y política que llega hasta en otros días digamos la nuestra es una historia tartamuda que no llega a terminar de denunciarse y ya se está repitiendo y empezando de nuevo aparentemente ciclos que se parecen mucho entre sí ya desde comienzos del siglo XX ¿hasta qué punto creen ustedes que el corpus documental con el que trabajaron representa al país a este y no a otro? no sé no sé la verdad no sé hasta que un poco es algún punto representativo obviamente porque sí bueno uno reconoce espacios lugares hechos históricos por momentos pero no sé si representa al país como su conjunto es un poco no podríamos me parece por lo menos yo no podría señalar eso creo que un poco lo que está bueno de los materiales es su heterogeneidad en todo sentido ¿no? estético ideológico hay un poco una idea bastante instalada también que hacer cine no sé incluso si dejamos del lado de la ficción muchas veces películas más marginales a veces incluso Amater o demás o los propios noticieros no sé películas con otra circulación más allá del cine de ficción que es un poco una idea instalada para el período ¿no? para la década del 10 para la década del 20 que está muy cercana un poco una idea del conservadurismo o de la etapa oligárquica o qué sé yo y me parece que los materiales no señalan eso en principio hacer cine no era demasiado caro es una discusión que hemos tenido con Paula con mucha gente no era un instrumento que estaba en manos de cierta clase política o cierto sector ideológico creo que los materiales muestran un poco eso que no se trató de los materiales muestran un poco todo ¿no? obviamente no vas a encontrar qué sé yo producciones hechas enteramente ¿no? por la clase obrera digo básicamente porque efectivamente para acceder a una cámara para acceder a un material no es que tenés que tener más que el dinero lo que tenés que tener es el tiempo la cabeza la formación decir bueno vamos a registrar esto ¿no? pero tampoco se trató el cine de un instrumento que está en manos de determinada clase volviendo un poco a las películas creo que algunas sí más que representar un país un poco representan espacios representan zonas mucho más pequeñas que un país tenemos unas películas extraordinarias en Mendoza en viaje en tren por Uspallata no representa a la Argentina pero sí claramente cualquier mendocino puede ver ese material de la década del 20 y conmoverse por reconocer espacios lugares personas no digo reconocer personas con nombre y apellido pero ciertas personas que andaban bueno puede suceder pero digo personas que es el típico mendocino o de la época sí bueno obviamente un fondo absolutamente extraordinario bastante único que es de de la Pampa ¿no? y creo que por eso es muy representativo de ese punto del país ¿no? de esa región de ese lugar y un poco así con todo me parece que por suerte los materiales ayudan a este a mirar ¿no? esos años y esas zonas de la Argentina bastante con muchas diferencias unos de otros ¿no? sin homogeneidad hay películas que sorprenden realmente por su grado de libertad de bueno un ejemplo muy genial es la sin bombo ¿no? yo no he visto he visto muchas salidas de la fábrica la salida de la fábrica es un hito en esta realidad el Lumiere firmó una salida de la fábrica se repitieron infinitas veces nunca había una salida de la fábrica como esta con este final ¿no? mujeres trabajadoras y guerreras un trabajo de los trabajos menos geniales que pudiera haber más rutinarios más repetitivos más difíciles ¿no? las chicas salen del trabajo y se ponen a saltar y a cantar y a bailar ahí frente a cámara y alguien ahí lo registra que alguien diga bueno esto tiene sentido registrar esto es rarísimo ver las mujeres de la época en las películas las ves haciendo tareas funcionales ¿no? funcionando y en este caso siendo útiles en algo en este caso están divirtiéndose entonces por eso un poco también nos quedamos tan maravillados con esos materiales ¿no? Sí yo sí quiero decir algo a mí me parece hay algo en el texto de Sebastián que se llama Una historia inestable y Teatro Argentino Una historia inestable que habla un poco de lo que contaba recién ¿no? como estos satélites necesarios para construir un el cine como modo de trabajo entonces no no había una industria había una industria pero no había una industria no había no había había una industria con problemas había una industria que no 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 era estable no estaba corriendo por un riel recto y tenían trabajo constante y había largometrajes sino que había que hacer otras cosas y de repente es alucinante como las empresas se publicitaban para hacer títulos la cantidad de empresas haciendo títulos e intertítulos hemos hablado también del subtítulo ¿no? como una forma que podría llegar a haber aparecido por aquí también y de algún modo me parece que eso es algo que sí puede entenderse como un germen una cierta inestabilidad ¿no? algo que que comienza y se termina y luego cambia y vuelve a empezar y hay que hay un trabajo principal que se puede hacer pero luego hay que hacer otros pequeñitos ¿no? hay algo ahí que me parece que puede pintar un poco lo que ha pasado luego en general con el cine pero en general en nuestro país ¿no? como bueno somos los que volvemos a empezar y arrancamos de nuevo y otra vez lo mismo ¿no? algo de ciclo que que lo estoy extrapolando a una cuestión muy pequeña de la de la protoindustria del cine silente pero pero que podría llegar a ser una lectura posible de continuidad ¿alguien más? ¿tiene una pregunta? ¿un comentario? ah Sebastián bueno antes que nada felicitaciones a todos quería hacerte unas consultas técnicas Caro ¿cómo resolvieron el tema de los frame rates? porque es muy difícil determinar la cantidad de cuadros ¿no? Hicimos un libro ¿cómo? Hicimos un libro no es un problema digo el tema para la digitalización por ejemplo no, claro es que es un el libro también habla un poco de eso eso es imposible y no lo decimos nosotros se lo viene diciendo mucho de hecho tomamos un texto de Bronlow como como puntapié ¿no? también para analizar esto que claramente no es posible de hecho la película que vieron recién pasa eso la película empieza con una velocidad y luego cambia y y tiene que ver con el propio mecanismo de las cámaras en el mejor de los casos posibles que no es en Argentina existía documentación complementaria que venía indicando los tiempos de la proyección y era bueno Bronlow justamente habla una una documentación de la película de Griffith en donde Griffith iba cambiando de 17 cuadros y medio en el primer acto a 19 en el segundo a 25 en el tercero y volvía a 16 en el cuarto digamos había una voluntad de trabajo con la velocidad también la velocidad discursiva también de las imágenes que es imposible determinar hoy en día lo que creemos lo que vislumbramos es que se movían bastante más naturalmente de lo que en general el problema de la transducción del silente al sonoro ha provocado que todo quedó en 24 fotogramas por segundo y todo se mueve rápido creemos que no es así creemos que se movían bastante más normal pero es cierto que la determinación de una velocidad es algo muy complejo por eso cuando hacemos una restauración y es lo que ahora también en la pequeña peliculita que van a ver lo advertimos tomamos esta decisión y bueno y ojo es esta decisión por ahí estamos equivocados pero sin duda es que tiene que ver un poco con esta historia de la técnica relacionada con el discurso y luego también algo de sentido común pero definitivamente no es definitivo si existe como cierta convención en el campo del cine en este periodo que efectivamente como no está la documentación se toma un poco como idea que lo que te tiene que dar un poco la pauta de la velocidad es el movimiento natural ¿por qué? bueno porque todavía nos rige cierto principio realista en torno a esa herencia esa carga realista en torno al cine entonces bueno pero es una convención que un poco lo decía Carlos no es que se nos ocurrió sino que efectivamente está entre la gente que viene trabajando con esto hace tiempo frente a la imposibilidad de tener una documentación certera bueno se toma eso ¿no? los movimientos naturales como velocidad correcta de hecho tomamos una decisión en el catálogo y es no incluir la duración las películas están indicadas por su longitud ¿no? por los metros o sea lo que dura en pies o en metros o en fotogramas luego hay que hacer la conversión hay un montón de convertores en internet y uno se puede bajar de aplicaciones de convertir fíjate lo que duraría si es a 16 a 18 a 20 a 24 porque eso es algo que nosotros no podemos determinar podemos determinar su longitud física pero no la velocidad de proyección podemos obrar como un poco los proyectoristas de la época que de acuerdo a sus propias necesidades ¿no? personales podían proyectar la película más rápido más despacio o la película muy aburrida y volaba y eso pasaba continuamente ¿no? bueno lamentablemente son cerca de las 10 de la noche y tenemos que ir cerrando yo quiero decir dos cositas más antes de ver la película de nuevo agradecerle a todos a todo el panel y a todos ustedes por haber venido contarles que este trabajo sigue y que no solamente nos ocupamos de películas de los primeros tiempos en breve vamos a estar estrenando en el Malva la restauración que hicimos en colaboración con la World Film Foundation de Prisioneros de la Tierra creo que el 8 de noviembre vamos a estrenar la restauración digital y en Mar del Plata no sabemos el día no está J. Frisco la restauración que hicimos en colaboración con la Academia de Cine de la Vuelta al Nido esos son dos de los proyectos que estamos terminando pero bueno Andrés llegó ayer del Festival de Cine de Cordenone donde también fue a presentar algunos de los materiales que estamos trabajando esto se los digo para que además de Martina Paula Florencia Lu Lucía porque tenemos Lucía y Lucero me olvido siempre que son nuestras no sé si hay alguno más de los voluntarios si quieren venir la van a pasar muy bien nada este libro es parte del trabajo que venimos haciendo en el museo desde hace 11 años y no puedo no decir de nuevo la emoción que me causa por ejemplo que en este particularmente en este trabajo yo no estuve involucrada demasiado más que empujar y dar el puntapié inicial y algunas cosas más y este equipo genial de gente que se fue armando en el museo ninguno o casi ninguno diría de todas estas personas tenía ninguna idea sobre archivos ni materiales ni nada de todo esto y verlos enseñarse mutuamente y aprender y entusiasmarse es algo que me tiene llorando desde el viernes no para de llorar así que ahora los invito a ver la película que Carolina preparó y los invito a comprar el libro a los que quieran creo que Carolina tiene atrás suyo ahí canutados unos cuantos para ese fin a que se lleven las postales y a que nos sigan ayudando a hacer este trabajo o sea que Lucio y Andrea investiguen mucho 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 más a partir de de esto que venimos haciendo y enormes gracias a Eduardo que estuvo dando clase hasta las 8 de la noche así que debe estar recontra cansado y sin embargo acepto acompañarnos hoy bueno eso muchas gracias a todos no no la película bueno no yo que si como para terminar con una película digamos porque no tal vez la hayan visto pero si la han visto la ven de nuevo porque hay que ver de nuevo las cosas y aparte es divina esta película se llama Galería Cinematográfica Infantil fue dirigida por Domingo Mauricio Filippini y le asignamos la fecha de 1933 justamente a partir de la identificación de Pablo Rellero el director que conocerán de que vio a uno de sus familiares en la película y yo le había puesto la película en 1927 y me dijo no bueno creo que fue gracias a Germán también no no es del 27 porque ahí está mi tía la señora Frattini la van a ver ahora y ahí tenía 5 años así que no puede ser del 27 es del 33 y la película esta película fue restaurada digitalmente por Florencia Giacomini que también hizo el estudio de color del libro y está acompañada por una música porque claro en general hacemos proyecciones con música en vivo y no grabamos todo bastante efímero esta está grabada en el simposio de las películas huérfanas en el 2018 creo que se proyectó y van a ver que hay como una risa está grabada de aire así que hay risas pero esta es la composición que hizo en vivo Stephen Horn que es uno de los pianistas favoritos de estos festivales así que les dejamos con eso y bueno muchas gracias a todos por venir aplausos aplausos gracias gracias Gracias.